Nosotros lo que estamos queriendo planificar es con toda la comunidad o más que todo con los jóvenes de esta comunidad de las nieves en una devoción por mamita de las nieves, virgen de las nieves, mandamos hacer una imagen y semejanza de la virgen tallada en piedra en el cual queremos ponerla en el cerro de Quillo Tuñe en cual también es para poder hacer un poco de turismo ya que aquí tenemos varios lugares también medio turísticos para poder explotar un poco el turismo aquí, que sea también más conocido en la comunidad de las nieves y ahí lo que mandamos hacer es en Azogues en el cual hay los talladores de piedra y la altura, no estoy bien, está en unos 50 o unos 60 y ahí el peso aproximado de la mamita nieves está en una tonelada, 20 quintales Bueno, el precio también es bastante elevado y es casi como un precio de unos 750 por la mandada a ser y eso también estamos organizando con la comunidad para ver si es que le podemos llevar primerito a esperar arriba, buscar una base, una plataforma para poderle asentar a mamita de nieves la llevada vamos a llevar en una camioneta hasta donde termine la vía y de ahí poderle cargar o llevarle en algún tipo de transporte para llevarle arriba que de ahí es solo en la punta es lo complicado de la subida nada más y la trayectoria del camino es ya un poquito más ancho y es más fácil llevarle a pulso queremos hacer una invitación a todos los de buena voluntad que nos acompañen a la puesta de la mamita nieves arriba en el cerro de Quillo Tuñe la fecha exacta aún no tenemos pero en estos 15 días podemos ya darles un comunicado a todos que nos acompañen el día que vamos a poner la mamita nieves bueno la distancia si es un kilómetro de caminada decidiendo si es que hay dos entradas puede ir por acá por Busa puede ir por acá por Tuncay también hay un camino que se sube para arriba al cerro de Quillo Tuñe cuando ya esté puesta la imagen ya vamos a ampliar el camino va a ser un camino medio más ya factible para que entren las demás personas, los turistas bueno ya también hacemos una invitación ya cuando esté puesta mamita nieves que nos visiten esta hermosa comunidad que es llena de tradición, cultura y más que todo que cuiden este medio hermoso que tenemos aquí que es rodeado de full naturaleza y flora y fauna en el cual cuando vayan a visitar arriba mamita nieves cuando esté en la punta que tratemos de cuidar la naturaleza es algo arriba tan hermoso que se puede ver aquí San Fernando la Asunción, Lenta, la Unión, Santa Isabel y que tratemos de cuidar y que no botemos basura, nada porque ustedes saben que ahora estos incendios forestales nos están acabando poco a poco lo que tenemos ha Gracias por ver el video.